¡Suscríbete! Y pues bueno, miren, estamos en calle del Carmen número 41, la entrada es por allá, recuerden que esta es una plaza y es un pasaje, chicas, entran por calle del Carmen, que está aquí, número 41, enfrente del hospital Gregorio Salas, y salen de aquel lado, y es un pasaje para callejón Girón, chicas, acá arriba subiendo está el chiquitín, vean, es una plaza confiable, hay baños, hay comida, hay bisutería, hay varias cosas, las invito a pasar a la plaza porque está pequeña pero tiene cosas muy 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 bonitas, ahí en la entrada está Mayrán, o Mayrén más bien dicho, aquí está Fer, aquí está Doña Soco, allá arriba está Chiquitín, y para allá está Don Arturo, después siguen los baños, también está la novedad de Salicia, que es la de los juguetes, entonces pues los invito a pasar a la plaza porque pues está muy buena, y Doña Soco tiene actualización y les llegó bastantes cosas, empezamos acá arriba chicas, y ya les llegó polvo, bueno el polvo siempre lo ha manejado, ¿verdad Doña Soco? ¿A cómo tiene el polvo? Este está de 18, de apiñonado y piel clara. 18, apiñonado y piel clara, ajá. Y el de abajo. Este de acá. Tengo la sonrita a 12 pesos. Esta 12, ajá. Ajá, tengo el corrector de 18. Ese a 18. Tengo lo que es polvo, ángel, que sale a 15, lo tengo en la presentación reciente y el anterior, que este es muy vendible. Ok, a 15. Está igual a 15, y luego tengo polvo de marca Denise, que sale a 9 pesos. A 9 pesos. Tengo varios tonos. Económico, pero sale muy buena la marca Denise. Muy bueno. ¿Aplicadores? Tengo aplicadores. Tengo aplicadores. Tengo correctores de marca Verónica. ¿Ah, cómo los tiene? Este, Verónica, a 9 pesos, mayoreo. Ajá. Este a 15 y a 7 pesos mayoreo. Ok. De Paz, tengo a 7 pesos lo que es el quesito, pero ese no se hace feo, no es chino. Ah, ok. A 7. Este no se hace de boronas. Ok. Este sirve para mucho, mucho tiempo. Tengo los aplicadores a 12 y a 10. Ok. Tengo lo que es henna, este te sale a 14 mayoreo. Ajá. Tengo lo que es labial, indeleble, este sale a 16 mayoreo. Ajá. Tengo lo que es, tengo varios tonos. Ajá. ¿Puedes preguntar eso? Tengo varios tonos, tengo lo que es maquillaje Verónica a 23.50, mientras no haya aumento, pues está a 23.50, Denise a 17, tengo lo que es pegamento para pestaña 15, tengo enchinador yo le a 10.50 mayoreo, este, tengo lo que es para cejas a 10, a la brochita, tengo lo que es enchinador y ya tricel, estos salen a 14 pesos mayoreo. A 14. Ok. Ajá. ¿Mayoreo es a partir de cuántas piezas? De tres piezas. Tres piezas. ¿Puede ser surtido? Puede ser surtido. Y tengo tres pegamento, tengo pegamento para pestaña de una por una, ese sale a 17 mayoreo. Ok. Tengo los que son en este... Acrílico. Acrílico, o sea, 18 mayoreo. Tengo lo que es aceites. Le acaba de llegar este, ¿verdad? Este aceitito. ¿El aceite cómo? Este está a 5. A 5. Y tiene de argán. Entre 5 y 5.50. Ok, tiene argán, coco, aguacate, manzanilla, ricino y mamey. Ajá, este a 5. A 5. A 5. Tengo lo que son esmalte tipo espejo. Ajá. Este sale a 15 mayoreo. Ajá. Que sería tipo espejo, que son todos estos, que son tipo espejo y se venden muy bien. Ok. Tengo lo que es en este... Craquelado. Craquelado. Este sale a 10 pesos mayoreo. Ajá. Este, tengo varios tonos. Y cepillo, pero ahorita nada más tengo un poco cepillo. En unos días me llega más cepillo. Ok. Tengo lo que es el polvo de arroz. Ajá. Todo, todo el polvo de arroz. Este sale a 19.50. Y tengo todos esos tonos. El polvo de arroz. 19.50. Y tiene todos estos tonos. Tiene desde el blanco, quien dice, hasta el canela. Pasando por natural 1, natural 2, arena, gitano, topacio, bronceado, caribe y canela. Vean. Este se vende muy bien porque es polvo de arroz. Ah, ¿cómo lo tienes? A 19.50. A 19.50. Tengo lo que es el polvo translúcido. Ajá. Que sale a 19.50. Igual 19.50. También tiene bastantes máscaras de pestañas. Sí, que es marca cautiva. Ajá. Es de hueso de mamey. Tengo con que gel. Tengo con queratina. Este sale a 19.50 porque es hecho con cera de abeja. Ok. Natural. Tengo lo que es delineador. Este también. Tengo lo que es delineador. Este rimel de silicón. Este vale 16.50. Ajá. Tengo lo que es este rimel de gel en color. De allá hasta la parte de aquí sale a 13.50 mayoreos. 13.50. Ajá. Son de los que tienen el cepillito diferente, ¿verdad? Sí, son los que tienen el cepillo diferente y traen aroma. Por decir, este tiene frutos. Frutos rojos. Este de cafeína. Y tengo nada más. Ah, y este es de baba de caracol. Y té verde que son los que traen este aroma. Le damos precio, ¿puedes preguntar? Ese te sale a 13.50. Este de aquí salen a 13.50. Y salen muy buenos, ¿eh? Salen muy buenos, chicas. De este lado tenemos rimel color azul y café, ¿verdad? Este sale a 15 mayoreos. Ajá. Este sale a 15 tengo en azul y en café. Ajá. Este sale a 15 y tengo estos de colores que salen a 13.50 mayoreos. Y tengo este delineador que es un delineador que nosotros le llamamos, es mágico. Porque este se ve blanco, pero a la misma vez pinta en amarillo, pinta en azul y pinta en rosa. ¿Torno azul? No, pinta. Así, mira. Se le llama delineador mágico. Ahí está. Ahí. Oh, ya, ya. Ajá. Qué bonito, ¿verdad? Sí, eso se llama los colores mágicos. Ahí está, agua. Color mágico. Este se le llamamos delineador mágico porque pinta en rosa, en azul y en amarillo. Está muy bonito. ¿Y este qué precio tiene? Tengo este y todo lo que viene abajo a 12.50 mayoreos. 12.50 se han traído. Ajá. Sale buenísimo esta marca. Esta marca no se corta, no se hace fea. Sale muy, muy buena esta marca que es Natural. ¿Ah, 12.50? 12.50 mayoreos. Vean. Este de acá yo me llevé, chicas, y está bien bonito porque es como tornasol. Vean. Está bien bonito. Negro. Este es como azul petróleo, plata, este que también es de nuevo tornasol, este que es dorado con glitter, este es negro con glitter. Aquí está un morado como con glitter, también hay dorado, hay azul, hay cobre, rosa, acá encontramos este, ¿cómo se llama? naranja. Nos unimos para acá y encontramos verde, rosa, este es como un cobre, está súper bonito, a mí me encanta ese tono, aparte de que pues sí me los pongo porque luego me ven así con delineadores, son de estos chicas. Este rojo está hermoso, pinta un montón, pigmenta muy bien, también este morado que está aquí, que está en su pantalla, pinta bien bonito, pinta colores metálicos. Y acá tenemos los neones, los neones ahorita están muy de moda y no han dejado de pasar de moda, entonces pues están bastante bien, vean. Perdón si me muevo mucho porque estoy grabando con una mano, entonces este, pinta muy bien, la verdad pinta muy bien. También este, hoy nos llegó a Doña Soco, espérenme porque está atendiendo y hoy nos dejó solas, nos llegó este acetona, ¿qué precio tiene la acetona, Doña Soco? Esa es este quita esmalte, ese sale a 8 pesos mayoreo, a 8 pesos mayoreo, a 8 pesos mayoreo, vean, es quita esmalte y pues aquí también tiene del enchinador del Yoli, 10.50. Y pues ya saben, tiene maquillaje para nena, vean, ¿a cómo está el maquillaje? Este sale a 12 pesos, todo este, 12, la flor y corazón sale a 15, 12 y 15, ok. Este se vende muy bien, tengo este también, que este trae estuche, sale a 12, 12, y tengo este de 23. Ajá, 23, pero ese tiene sus labiales y sus cepillos y su separador de uñas, ¿no? Y su cajita, esos vienen en cajita. En cajita, vean, están bien bonitos. Y de este lado también podemos encontrar que Doña Soco tiene... Tengo lápiz, labios, que es marca Jordana, tengo curran, mahogany, chocolate, cabaret, cocoa, café claro, negro, café oscuro y cherry. ¿A qué precio? Este a 7.50 mayoreo, pero este es marca Jordana. Jordana, 7.50. ¿Y este de acá abajo? Tengo este también de marca Jordana, este sale a 8 pesos de tapa, este le llamamos largo. Largo, ok. Entonces este sale a 8 pesos, igual café claro, café oscuro, rojo y negro. Ok. Y luego tengo lo que es el lápiz gordito. Ajá. Que es rojo, el corrector blanco y negro y me faltan los cafés. Ok. ¿Ese que precio tiene? Ese es 6.50 mayoreo. 6.50, ok. ¿Estos los labiales? Tengo este labial de 16 mayoreo. Este es nacional, no es este... Este es nacional, no se queda gomoso, no huele feo. Ni te parte los labios. Tiene mucho tiempo y tiene colores muy bonitos. Sí, vean. La falta que no te maltrata los labios ni te los reseca. Ok, y es nacionales. Vean, y si tiene colores bien bonitos, tiene más vino, cafés, vean este café está precioso. Bien, perfecto. Perfecto. Pasamos de este lado. Por cierto, vean, aquí Doña Soco tiene nuestro cojincito. Se lo dimos a Doña Soco para que lo tenga aquí. ¿Vale? Aquí está y encontramos... Igual acetona de 8 pesos. Tengo este sí acetona pura, este sale a 14. 14. Este tiene casi... Bueno, este es de 200 mililitros, pero es grande. Tengo lo que también es agua micelar, tengo lo que es regulador pH, tengo lo que es fijador de maquillaje que sale muy bueno, no son grasosos, no están este... Agua de rosas. Ok, ¿y este es qué precioso? Este sale a 26 mayores. 26, vean. Este. Ok. Y tengo lo que es agua de rosas, que es el agua de rosas igual. Ok. Igual. A 26, sí. Ok. Tengo también lo que este, este es un desmaquillante que no te queda grasosa la piel. No, sale bien bueno, chicas. Muy bueno. Y la verdad, es buenísimo este producto. Sí, de hecho este me quita, es el único desmaquillante que me quita el labial, que es este, como tipo tatuaje, porque lo he intentado con otros y no, y este lo ocupé para quitar el labial y me lo quitó súper rápido. ¿Ese qué precioso tiene? 17. 17, vean. Y sale buenísimo. Sí, sale muy bueno, chicas. Buenísimo. Sale muy bueno. Mira, tiene de rosas. Este que es de uva. Tiene uno que es de manzana. Y creo que ya son los tres colores. Los tres colores. También tiene sílica. Aquí tengo sílica de igual de 5.50. Ajá. De sílica tengo de... De 5.50, vean. Sí. La sílica es para brindar una acidosidad y un brillo intenso a tu cabello, vean. También si te lo planchas, después ocupas tantita sílica y se te ve brilloso, brilloso el cabellito. También tiene olor, chicas. Vean. ¿A 5 pesos? Ajá. Es así. Vean. Y tiene rosita, azul, morada y roja. Este igual que el aceite, sale a 5. Ok, ok. Supongo que son olores diferentes, ¿no? Son diferentes, ahora. Ok, vean. Subimos y encontramos... Aquí tengo repuesto que sale a 3 pesos, tengo princesa y curtis que sale a 3 pesos. Tengo curtis en pinza, esta sale a 6.50 y la grande sale a 7, pero la grande no la tengo, ahorita se me acabó. Ajá. Y luego sigo con Lady que sale a 6 pesos y 6.50 la grande. Ok. Lo que es el polvo, lo que son los correctores, a 17 y a 18 con estuche. Ok, 17 y 18 con estuche. Y aquí tiene perfiladores. Ah, ¿cómo los perfiladores? A 8. A 8. Ok. Y luego tengo lo que es la pintura para... Ah, la de payaso. La de payaso. La de payaso. Profesional, esta sale a 80. A 80 la pintura profesional, chicos. Mientras no suba, pues todavía está a 80 porque luego cae también. Luego sube. Ahí está. Y pues en sí... Ah, nos falta lo de acá atrás. Ya nos estás brincando. Tengo esta de 15. Ajá. Tengo esta de 8 pesos que me llegó. 15 y 8. Tengo esta de 8. Tengo esta de 12. Ajá. Y lo que es de 23. Ok. Y tengo lo que es de 23. Ajá. Y 10. Ah, y estos son para las uñas, ¿no? ¿Cuántos? Esta sale a 10. 10. Ok. Claro, no sé si se llevan de a pieza, sale a 25. Ok. Tengo todo eso. Tengo esto de acá atrás también. No, es que... Ya esta de mayor sale a 23 y por pieza. 23 y 25 por pieza. Ok. Y tengo todo eso. Perfecto. Tengo la 12. Lo que es de 8 y lo de 15. 12, 8 y 15. Ok. Ahí está. Perfecto. Gracias, doña Zeca. Tengo otra cosa de arete. Ah, vean. También tiene arete. Tengo un poquito de arete. Este sale a 25 y este a 35. 25 y 35. Les voy a traer otras cosas más que tengo de arete. Ok. 25 y 35 el blister, chicas, vean. ¿Y este es para uñas? Este es para uñas. Este sale a 30. A 30, vean. Tiene para uñas, tiene diamantitos. Tiene poquitas cosas para uñas, pero pues está bien. Ok. Y pues muchas gracias, doña Zeca. Vean. Y pues aquí está la actualización de doña Zeca. Ya saben, es aquí. Luego, luego entrando de este lado, ¿vale? Y pues cuídense mucho y a seguir emprendiendo. Nos vemos en otro videíto, ¿vale? Bye. Bye. La emprendedora se me olvidaba decirles que aquí al lado de doña Zeca, vean, aquí está su puesto. Aquí al lado hay un puesto de moñitos. Lo atiende una señora que ya está grande de edad. Este, luego no puede venir y les encarga nada más que si lo pueden abrir. Este, pues estaría bien que viniéramos a comprarle aunque sea un moñito o así. Los da a 10 pesos, chicas, vean. Chicas y chicos. Si entre todos le comprábamos aunque sea un moñito, dos moñitos, pues yo creo que estaría muy bien. Y pues haríamos la obra buena del día, chicos. Porque los moñitos están muy bien hechos, vean. No sé si a los que han venido les ha tocado ver aquí a doña Conchita. Es un amor, pero pues ya está grande, chicos. Luego no puede estar aquí todo el día. Vean, y ahorita con lo de la pandemia, pues tampoco. Vean, esos moñitos están bien bonitos. Son así como de paleacate. Vean, están súper bonitos. Y luego tiene más, nada más que como les digo, hoy no puede... Bueno, de hecho hoy no está aquí. Nada más les dejó aquí abierto. Y encargó a un chico, pero el chico tampoco está aquí. Y de hecho nada más es encargo, porque el puesto es de doña Conchita. Vean, está al ladito de Fer. Al ladito de Fer. Aquí está Fer, ahí está Mayren. Fer, doña Conchita, doña Soco. ¿Vale? Entonces, pues ya es todo. Todo lo que les quería decir. Y pues pasen aquí también a comprar, ¿vale? Cuídense mucho. Y les mando un abrazote. Cuídense, ya seguiré emprendiendo. Bye. Ah, también a doña Arturo, chicas. Recuerden que doña Arturo está de aquel lado. Ahí por aquí. Ahí está doña Arturo. Bueno, don Arturo. Y recuerden que don Arturo tiene mucho collar, mucha bisutería. También es una persona grande, chicas. Entonces, pues, muchas gracias, María, en ese gran favor. ¿Vale? Cuídense mucho. Ahora sí les mando un fuerte abrazote y los quiero un montón. Recuerden pasar también al canal de Compritas con Anemonix. Allí estamos subiendo las compras. Ya subí la actualización de mi puesto. Entonces, para que los vayan a ver por allá, ¿vale? Cuídense mucho. Ahora sí ya. Los quiero mucho. Bye. Bye. Bye.